Nosotros estamos muy felices y estamos hoy demostrando no sólo al país y al mundo de que existe metodología de trabajo que sirven para salvar vidas. Hoy el municipio de La Poza está presente no sólo en esta gran provincia que es Misiones sino que también de distintos lugares de la provincia siguen, del país me siguen llamando. Estoy haciendo llegar la documentación correspondiente desde lo que hemos armado en lo que es el programa integral de convivencia y seguridad juvenil ciudadana a que podamos llevar a cabo lo que significa no permitir que los menores de 15 años deambulen solitariamente después de las 10 de la noche, después de las 22 horas. Eso fue algo que lo tomamos desde 2008 debido a los grandes inconvenientes que teníamos nosotros en lo que significaba trata de personas, jóvenes que perdían la vida por culpa justamente de lo que es el alcohol, muchos en la búsqueda de consumir sustancia prohibida y hoy podemos asegurar además de que La Poza no sólo ha reducido lo que significa el 95% de lo que es accidentes de tránsito sino que también recorremos un municipio que está en zona de frontera con un puerto internacional, el más importante lo que es el flujo turístico con Brasil con tres rutas provinciales que se unen en el centro del municipio que es Santa Rita, que es la 8, la costera 2 y la 103 y podemos destacar la tranquilidad que existe en un pueblo donde antes teníamos jóvenes de entrepana edad en su adolescencia, en su primera adolescencia en el flagelo de lo que era justamente la sustancia prohibida. Y hoy gracias al trabajo en conjunto con nuestros docentes, nuestras iglesias, nuestros pastores, nuestros sacerdotes, nosotros demostramos que es posible incorporar políticas que va en busca de la presencia del Estado ante la seguridad de los jóvenes. Y Santa Rita, Alba, posee este municipio que hoy podemos nombrar de que ya no existe más a aquellos jóvenes en la búsqueda de tocar lo ajeno, que antes era la preocupación en general de toda una población, donde no podíamos dejar una zapatina en la puerta de nuestras casas, una bicicleta en la vereda. Hoy hay una tranquilidad que nos olvidamos de las llaves de nuestros vehículos, nos olvidamos de cerrar nuestras viviendas, nos olvidamos de nuestras pertenencias y no existe más aquella preocupación. ¿Por qué? Porque existe un trabajo en conjunto con la policía cumpliendo con su deber, que es la prevención, pero existe un programa que va en busca justamente de lo que significa salvar vidas. Y eso hace de que hoy el país hable de la ley Carvalho, dicen todos. ¿Por qué? Porque se instaló en un municipio donde está siendo gobernado por concejales que es Carvalho, por el intendente que es Carvalho, pero sobre todas las cosas hemos demostrado que es posible.